Es extremadamente objetable que los seres humanos piensen que el cosmos está centrado en el ser humano. Es a partir de esta naturaleza objetable que este error que cometieron al decirte, Dios te hizo a su imagen y semejanza. Ha vuelto a los seres humanos tan estúpidos e insensatos con todo. ¿Por qué Dios no puede parecerse a un saltamontes? Pregunto, ¿por qué no? No, se parece a mí. Mira, no, tal vez se parece a un insecto, tal vez a un búfalo, tal vez a un tigre, tal vez a un elefante. O tal vez no se parece a ninguna otra vida de este planeta. Se parece a otra cosa. O tal vez no se parece a nada. Eso no es algo que los seres humanos están dispuestos a afrontar. Tienen que creer que Dios es un hombre o una mujer grande. Más manos, más piernas, pero como nosotros. Entonces esta idea que ciertas religiones han puesto en la mente de las personas hizo que la gente creyera que todo el cosmos está centrado en el ser humano, que todo está aquí para nosotros. Esta idea sin sentido ha destruido el planeta. Toda criatura. Nuestras ciencias modernas cooperan con esto. Nuestra idea de ciencia hoy es investigación e investigación. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de cómo podemos usar todo lo que hay en el universo para nuestro bienestar. Si vemos un árbol, queremos saber cómo usarlo. Si vemos un pájaro, queremos saber cómo usarlo. Si vemos una flor, queremos saber cómo usarla. Un insecto, un escarabajo, un átomo. No importa qué. Debemos saber cómo utilizarlo todo para nuestro bienestar. Hemos aprendido a usar la mayoría de las cosas, pero aún no hemos logrado el bienestar. ¿No es así? ¿No es así? Hemos aprendido a usarlo todo, incluso los seres humanos, pero no hemos logrado el bienestar. Si tienes la paciencia de sentarte y observar grupos de hormigas o abejas o pájaros o cualquier otro animal, estos tienen una vida plena y sus interacciones sociales propias al 100%. Vidas mucho más activas y vigorosas que las de los seres humanos en realidad. Es solo que pensamos que todas estas cosas están allí. Si alguien descubre mañana cómo extraer proteínas de las hormigas, se acabó. Todas las hormigas desaparecen. Creemos que esto es ciencia. Esto es una locura, ¿sabes? Esto es una auténtica locura. Todo tiene su lugar. Si no nos damos cuenta de eso, entonces estamos locos. Así que, ¿está este cosmos centrado en el ser humano? ¿Somos la única vida? Ah, justo ahora, estaba sintiéndome orgulloso de ser muy lógico. Si hablo de mis experiencias, pensarás que me he vuelto loco. Así que lo dejaré allí. Pero no puede estar centrado en el ser humano. Es demasiado grande. No puede estar centrado solo en el ser humano. No lo está. Para mí, es una experiencia viva que no lo está. Es solo que no quiero perder mi reputación de ser muy lógico. Por ese motivo, me niego a hablar de algunas cosas. Gracias. 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 Gracias.